Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un video más, en esta ocasión chicos un video muy especial porque vamos a hablar de los 5 mejores juegos del año en todo el transcurso del canal, que jugamos muchos videojuegos, compartimos muchos videojuegos con ustedes en el canal, pues hoy les traigo para mi los 5 mejores juegos que te puedes cargar ahora mismo porque están totalmente gratis y obviamente te dejaré el link en la descripción. Y que mejor forma chicos de comenzar con uno de los mejores juegos con unos gráficos estupendos, que es el Alpha 9, que sale este año, es un juego espectacular, es que los gráficos tu flipas, la fluidez, si lo juego en gama media se va a mover super fluido, si juego en un iPhone 8 o iPhone 7, pues obviamente es ridículo la fluidez como se mueven los gráficos, que chulos son, que bien trabajo. Lo único que carece eso sí, es que los controles clásicos, yo lo hubiera acomodado un poquito mejor o lo hubiera puesto igual que el Alpha 8, fuera espectacular, pero por lo demás, el juego está sumamente espectacular, está totalmente gratis directamente desde la Play Store. No voy a poner los títulos en nombre y cuánto pesa porque obviamente eso ha cambiado ya, en estos días han puesto varios paquetes de datos y ha cambiado el peso, pero bueno, lo pueden ir a buscar, link en la descripción. Y guau, este juego vino y desde antes de venir ya sabíamos que iba a estar dentro de los top 3 o top 5 de los juegos del año, porque es una obra de arte, totalmente. Alfa 9, uno de los mejores juegos con gráficos y divertidos de este 2018. Y vámonos chicos con el puesto número 4. Yo sé que muchos, tendré muchas críticas en los comentarios, diciéndome, pero ese MOBA no es el mejor, el mejor es MOBILEGEN, o sea, el gusto para cada uno. Pero yo lo juego los dos, y el que más me divierte, el que más siento que se mueve fluido, el que más mejor es gráfico tiene, para mí, sigue siendo Arena of Valor. Como le estoy diciendo, lo juego los dos, pero el que más me divierte es Arena of Valor, entonces por eso lo estoy compartiendo. Pero obviamente, MOBILEGEN también es recomendado dentro de este clásico de los juegos MOBA para dispositivos Android. Pues ahí no va, lo vino para quedarse, vino con mucha fuerza, ¿eh? Si MOBILEGEN se que hubiera puesto una versión móvil de su fabuloso juego muy conocido, Lo, o League of Legends, fuera una barbaridad, deben de millones y millones de usuarios que lo jugaran diario en dispositivos móviles fuera brutal. Pero bueno, no quisieron, así que Tencent lo que hizo fue traer este MOBA, o sea, de todos los MOBA que encontramos en Android, este fue uno que le hicieron un rediseño total, tanto en la grama, en los monstruos, en el rediseño de las paredes, de las ropas, o sea, le hicieron un rediseño total al mapa, que lo pusieron más pintoresco, o sea, la paleta de colores muy parecida a lo que es League of Legends, esa paleta de colores así como más, unos colores como más naturales, o sea, sumamente chulo, le quedó espectacular. Y bueno, por este, por esto, este juego, dentro de este clásico de los juegos MOBA se llevó el premio, ¿no? Entra dentro del top 5, también recomendado MOBILEGEN también, a aquellos que le gusta MOBILEGEN o le gusta League of Legends, pues ahí, o sea, le gusta MOBILEGEN o Arena of Valor, pues ahí lo tienen, ¿no? Este juego MOBA, estos dos son los mejores, pero me gusta más Arena of Valor. Y además de todo, siento que a la hora como de los combates, los efectos de los ataques, la fluidez de los movimientos, la fluidez de los, de las combinaciones de los ataques, como que se mueve más fluido, no sé, no sé. Noto como algo, como una esencia que no lo tienen los otros MOBA. Entonces, por eso me tiene enamorado Arena of Valor, por eso me quedo aquí, por eso entró dentro del top 5 de los mejores juegos que podemos encontrar en Android y iOS, obviamente. Y bueno, ahí está. Y algo que comentar, chicos, también. Y algo que comentar, chicos, también. Si tú eres de esos fanáticos que le gustan los juegos RPG, al estilo como eran esos juegos de Game Boy Advance, como Golden Zone, créeme que te tengo un juego muy fabuloso, que ya entró de por sí al top 5 de los mejores juegos con tráficos, a modo aventura. O sea, la historia que te atrapa, te envuelve y te hace como querer saber más. Además, las ejecuciones de los efectos de los ataques están muy tal. El sistema de combates online y por ranking también está muy bien pensado. A la hora de subir los personajes y también subir lo que son monstruos, que también podemos tener, está muy bien logrado porque el mundo hace perder tanto tiempo en darle tanta caña al juego, pero aún así no le quita la diversión de poder subir. Obviamente, más fácil de nivel y poner más fuerte estos personajes. Es, sin ninguna duda, EPIC SEVEN. Sí, este juego vino para quedarse. ¿Por qué? La tenía mucha esperanza incluso cuando vi el Triger, me quedé, wow, voy a querer. Pero este juego, o sea, primera vez en Android que un juego me genera como esa nostalgia, cuando, esa emoción, cuando vi a Golden Zoom por primera vez en Robins, que me jugué la primera partida, me quedé enamorado y este juego me hizo lo mismo. O sea, me hizo vivir estos viejos momentos súper épicos de mi infancia, que fue Golden Zoom, la 1 y la 2. O sea, pasé la 2, los dos juegos lo tuve y lo pasé. Me encantaron. Y EPIC SEVEN me hizo sentir esto, ¿no? En cuanto me pongo a jugar EPIC SEVEN, siento esta emoción de seguir jugando, seguir jugando, seguir conociendo más la historia. Saber todos los personajes que puedo tener, sinceramente es un juego espectacular. Y además de todo, la forma en cómo se pueden conseguir los personajes es bastante fácil, no es muy complicado. Es igual que otro tipo de juego, que con diamantes o con ciertos tiques, pues tú puedes ir tirando a la ruleta y dependiendo de tu suerte, pues te sale un enero. O te sale un equipo, una equipación o unas cartas que puedes poner un plus mayor a tu personal. Sinceramente, chicos, se quedó dentro del top 5. EPIC SEVEN fue una barbaridad que hicieron. Y todavía lo siguen haciendo, que es todo lo que me gusta. Todavía le siguen dando soporte, modificando ciertas cosas del meta. Y además, obviamente puliéndolo mucho más la historia, poniéndole ese evento para alargarlo mucho más. De por sí es súper larga la historia, que aún no la he terminado. No voy ni por la mitad de la historia, y aún me sigo divirtiendo. Y quiero saber más, quiero saber hasta dónde llego. ¿Qué podemos encontrar? Por eso este juego se quedó aquí en el top número 5. Y chicos, este juego que viene ahora, este juego en el puesto número 2. Se encuentra este juego que me tiene enamorado, chicos. Me tiene enamorado de Soul of Hunter. Dios. Pocos juegos son como este. Pocos juegos podemos encontrar que supuestamente están inspirando en Monster Hunter, pero de Monster Hunter no tiene nada. O sea, aquí no tiene nada. Pero este juego tiene un más parecido a Monster Hunter que vamos a encontrar en tanto en iOS como en Android. Esto es una obra real. Totalmente. ¿Por qué? Lo digo por lo siguiente. Y es que este juego, podemos cazar dragones. Tenemos varios estilos de armas. Tenemos lanzas, tenemos una arma grande, tenemos arcos. Le han añadido, conforme ha pasado el tiempo, más armas y monstruos al juego. Le han añadido la katana, que ya la tenemos con movimientos muy chulos. Y le van a seguir añadiendo muchas más armas, según veo las noticias. Lo que nos manda a la página central. Los desarrolladores para que lo siga probando el juego. Y los monstruos, los dragones que van a ser muy espectacular. Nos podemos dar un caballo. Incluso los caballos los podemos utilizar dentro del combate para perseguir a un dragón enorme. Los mapas son inmensos. Eso me encantó. Son inmensos. Tenemos un área extensa para poder combatir con los monstruos. Para poder pensar en estrategia, de escapar, de mirar, de escondernos. Espectacular. Además, tiene modo multicoperativo, obviamente, para debutar un monstruo junto a otros amigos. A ver si me encuentren muy parecido a los gráficos. Son estupendo. Lo estoy diciendo. Estupendo. Todo el que ve mi saga en mi canal de The Soul Hunter lo sabe lo fabuloso que estoy encantando de este juego. Y lo que me encanta. Todavía no he pasado el juego completo para que se puedan hacer un ideal. Lo tengo jugando desde enero y todavía no he pasado el juego total. Estoy como a cuatro niveles del nivel 80 que viene siendo el último hasta ahora. Pero le sigo añadiendo el juego. Los señores tienen mucho más. Así que el juego me encantó. Le sigo dando soporte excelente por ellos. Así que este juego espero que venga a occidente y que lo pueda traducir al inglés o al español. Porque está espectacular. Sencillamente, de Soul Hunter, una obra maestra. Y vamos con este juego. Pero obviamente, es que tenía que entrar dentro del top 5. Es que si no lo entro, pues obviamente estaré. Muchísimo me van a criticar aquí. Porque mi canal, básicamente, como supo este juego. Y es... Es el juego que más episodios tienen en mi canal. Por alguna razón debe de ser. ¿No? Y es que este juego comenzó, obviamente, no es nativo de lo que es Android. Porque es una... Es un juego adaptado para Android. Pero nació en lo que fue la consola de Windows. No fue un poco history. Pero lo añadieron tan bien en Android. Tan bien bien, chicos. Que yo me quedé flipando. Es la primera vez que lo veo en Android. Que lo quedé flipando de tan bien que lo adaptaron para Android. O sea, todo el que ha ahogado este juego. Incluso aquellos que lo jugaron en TDS. Y lo probaron en Android. Se dieron cuenta lo bien adaptado que está parando. Lo bien que se mueve. Lo bien lo controles que bien están coordinados. ¿No? Dentro de los combates. Dentro del mapa cuando lo están explorando. O sea, que todo está muy bien pesado y muy bien logrado. Es un juego tecnográfico espectacular. Y dependiendo del móvil que lo juegues. Dependiendo de la resolución de la pantalla. Será muchísimo más espectacular todavía. La historia te mueve. Es genial. Conforme tú vas avanzando. Te vas enamorando más del juego. Más del juego. Más del juego. Y cuando crees que ya te has librado. O cuando crees que ya has gozado lo suficiente. Porque pasaste el box final. Te equivocas. Porque aquí hay que viendo lo bueno. Comienza las torres. Comienza el laberinto del engaño. O el laberinto del desafío. Como quieran decir. Comienza el modo cooperativo. O sea, perdón. El modo online. Competitivo. Para obviamente tú ir ganando tu fama. Y todo lo demás. Es un juego que enamora. Y además están todos los monstruos. Casi todos los monstruos clásicos. Y aquellos que vienen de la saga de Monster Hunter 1. El de la Monster Hunter 2. El de la Monster Hunter 3 Rd. Monster Hunter 3 Ultimate. Monster Hunter 4 Ultimate. Ay. Es que. En fin. O sea. Recopilaron como. De los monstruos más clásicos. Y lo metieron al juego. Y lo adaptaron perfectamente bien. Si le sumamos esto. El anime también que existe. De este juego. O sea. Aquellos también que vieron el anime. Le da como esa gana. De jugar este juego también. Porque está muy bien logrado. Y dentro de todos los juegos Android. Que encontramos. En este top. Este juego es el único que tiene que pagar. Y obviamente. Cuesta. En alrededor de. Diez y nueve dólares. O incluso. Veinte dólares. Que todo está en el juego. Pero. Realmente vale la pena. Porque te vienen con todos los paquetes. Todos los DLS incluidos. Puedes jugar online. Además también. Eh. La futura persona. La va a poder recibir. Sin ningún problema. Sin necesidad de. De estar. Eh. Hackeando el juego. Ni nada de eso. Todo está. Sumamente. Espectacular. Entonces por eso. Monster Hunter History. Sin duda. Se quedó dentro del. Top. Cinco. De este año. Como. Bueno chicos. No podía quedarse este juego. Que salió hace. Ni dos semanas. Hunter Soul. Sinceramente. Es un juego. Que lo esperaban. Hace mucho tiempo. Pero. Ya lo podemos disfrutar. Rineando. Totalmente gratis. Y es un juego. Que tiene. Un gráfico. Espectacular. A pesar de que tiene. Un estilo de gráfico. Como único. Eh. O sea. No como. The Soul of Hunter. Pero. Tiene. Un estilo de gráfico. Muy bien logrado. También. La actividad. De lo que maten. Muy bien. Eh. La forma. De. Cómo. Podemos. Seguir avanzando. La historia. Es una forma. Como única. Pero. Está muy bien lograda. O sea. El juego. En general. Te divierte. Te entretiene. Quieres ser. Como. Alguien. Reconocido. Dentro del juego. Obviamente. Dentro del ranking. Porque. Sientes. Más daño. Ah. Cómo. Vamos a ir consiguiendo. Ayudantes. Dentro del juego. Que nos van sumando. Más poder. Y. Al agregar. Mucho más. Nuestros combos. Está estupendo. Te va a llegar a la idea. También. Como que. Estás jugando. El juego. El juego. El juego. El juego. El juego. El mes. Donde. Vamos a poder. Seguir. Un mes. eventos para poderlo conseguir, pero el juego en sí, en sí, está sumamente chulo, y además le siguen añadiendo nuevas armas, le siguen añadiendo lo que son nuevos desafíos, acomodando el meta, acomodando el daño de las armas también para que todo esté muy bien equilibrado, corriendo varios sectores de compatibilidad con dispositivos y con versiones de Android también, entonces este juego está sumamente genial, me encantó, y por eso chicos, este para mí es el top número 5, o sea, de los 5 mejores juegos del año que podemos ir a descargar ahora mismo sin ningún miedo a que nos va a defraudar porque son realmente obra maestra, así que sin más chicos, me despido, mi nombre es Jackson Taylor, lo amos de corazón, feliz Navidad para todos y hasta la próxima.